Que el filo acabe con tus enemigos. Las descargas no me van a servir de nada. Las descargas no me van a servir de nada. Veré quién está al mando y me encargaré de esa persona. El terreno se eleva y el aire es más frío. Ya debo estar cerca de Cresta, Bokosa. ¡A un lado! Debe ser Cresta, Bokosa. Cotalo estará esperándome, pero tal vez debería dar una vuelta antes. Cresta, Bokosa. Cresta, Bokosa. Cresta, Bokosa. Cresta, Bokosa. Hay reportes de rebeldes en el área. Fueron avistados en el bosque del sur. Pocos acamparon al suroeste, cerca de la costa. Otros fijaron sus defensas al oeste, pasando el baluarte. No tenemos suficientes pelotones para lidiar con todos. Prepárate cuando te marches. No está mal. Gracias por avisarme. A lo mejor puedo ayudar a los Tenaki con los rebeldes cuando tenga ocasión. Bueno, pero te advierto que tengo piezas nuevas de telón y no vienes privadas. Entonces, qué bueno que te tengo algo llamado. Habla todo lo que quieras. Resolveremos esto sobre el tablero. Mmm. Este valle está infestado de rebeldes de regalo. Los exploradores de la aldea llevan días moviendo máquinas de un lado a otro. Las montan. O las conducen en rebaños, las desarman para obtener piezas. Sobre todo cañones. El camino a seguir no será fácil. Deberíamos irnos. Tengo órdenes de guiarte hasta el baluarte para que hables con Tecote, aunque no sirva para nada. No tan deprisa. Necesitaré algo más que eso. Aunque no sirva para nada. ¿Qué quieres decir con eso? Desde el inicio de nuestro clan, el baluarte es infranqueable. Muy dentro. Tecote se cree invulnerable. Se insiste en desafiar las órdenes de Hecaro. Una forastera y un mariscal mutilado no lo harán cambiar de idea. Parece que tu jefe no opina lo mismo. Y esa es la única razón por la que estoy aquí, apeando contigo. ¿Qué hace al baluarte impenetrable? Está construido con rocas, inmunes a un ataque frontal. Ningún ejército o máquina lo ha atravesado jamás. Solo yo puedo ayudarte a entrar. Claro, si ya terminaste de hablar. ¿Y bien? ¿Cuál es el plan? El baluarte está al suroeste. Así que sin duda nos cruzaremos con las tropas de regala por el camino. Nos abriremos paso luchando. O entraremos sin ser vistos. No será nada fácil. Nunca lo es. Acabemos con esto. Conmigo. Cuidado, soldado. ¿Cómo vas a convencer a Tecote de que envíe aspirantes? No lo haría. Ay, vamos. Los relatos respetan las armas y la fuerza del guerrero. ¿Qué valor tiene un bien carente de eso? Por suerte los dos sabemos defendernos, pero esperemos no tener que llegar a eso. ¿Y el Valle Entero es territorio del Clan del Cielo? Sí. El Clan lo defendió durante generaciones. ¿De quién? De otros clanes, Tlannat. Incluso me buscáis ya, por ese tiempo. Si quieres conocer la historia, habla con los capellanes. Cuando dejaste la Arboleda, ¿cómo supiste que aceptaría ayudar a Hecaro? Cuando el jefe se propone persuadir a alguien, lo hace. ¡Rebeldes! Están despedazando esa máquina. Acaba con ellos. O... Pásalos. Ya te sigo. ¡Alguien nos ataca! ¡Hey! ¡Una intruda! ¡Ordos para respaldas! ¡Alada! ¡No! ¡Me parece para luchar! ¡Chau! ¡Páro! ¡Qué dijo! ¡Puede todo! ¡Pesino que el tamaño no era todo! ¡Sigue! ¡No! ¡No! Aprovecharé para abastecerme. Estos rebeldes recolectaban piezas de máquina, quizás sean para los controles. ¿Y Tecote no interviene? ¿Para qué hacerlo, si tiene el baluarte? Yo crecí tras la muralla. Me acostumbran a ser sobre tu falsa sensación de seguridad. No rebeldes en el claro. Tú primero. Me parece que tienes algo que decir. Necesito descansar y comer algo. Un trago tampoco gustaría amar. Regala no tardará en el mal. Y ese será el final de acá. Y ese será el final de acá. ¡No! 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 — ¡No! 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 Los pulmones me duelen con el frío. En Cresta Rocosa mencionaste que los rebeldes llevaban días pasando por aquí. Si Tecote se despista, lo vencerán. Y el valle entero podría ser invadido. Si no fuera porque el resto del clan se vería perjudicado, estaría feliz. Ya bajaría los humos. Aquí está, el baluarte. Avísame cuando estés lista y anunciaré nuestra llegada. Oye tú, un mariscal solicita audiencia con el comandante del clan. No sabía que quedara ningún mariscal vivo. Defendemos el camino a la montaña. Donde las alas de los diez nos hallarán. Bien, mariscal. Enviaré el elevador. Cuando estemos ante Tecote. Déjame hablar. Esperemos que... Otra vez aquí. Este fue tu hogar. Hace mucho tiempo. Sigamos. ¿Qué hace con una forastera? ¡Bien! 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 ¡Por favor! ¡Bien! 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 del cielo regresa. Gracias a los diez. Tu jefe acaba de ordenar el envío inmediato de todos los aspirantes al Cool Root. Nos aseguramos de que tu gente no se pierda de camino a la arboleda. Ya veo. Regala debió hacerle un daño tremendo al jefe si los envía como mensajeros. Ella venció a Groda, el campeón de Regala, en la embajada. Luchó con honor. Juzgue oportuno no enviar a mis hombres a esa embajada. Igual que ahora juzgo oportuno no enviar a mis aspirantes. Si deben luchar, entonces lo harán aquí, defendiendo las murallas. Nuestro clan... Esa muralla no te protegerá. No de las máquinas que controla Regala. Ya están a tus puertas. ¿Y qué sabes tú de lo que ha soportado el paloarte de la sangre derramada sobre sus piedras? Sé que no se edificó para proteger que era un cobarde. Alguna vez fuiste un gran guerrero. Fue hace mucho. Dile a Hecaro que con todo el respeto, nuestros aspirantes se quedarán allí. Mientras estemos a salvo dentro del baluarte. Te lo dije. Las palabras no sirven de nada con él. Tendremos que matarlo. No será fácil con sus hombres aquí. No estás escuchando. Mientras estemos a salvo dentro del baluarte, te digo. Espera aquí. Tengo que ir a ver esa muralla. ¿Qué? ¿Por qué? Puede que no sea tan resistente como Tecote, creo. Necesito bajar hasta la base y echarle un vistazo. No deberías andar saltando por aquí. Ven, hagamos negocios. Autore del barrio. Gracias por ver el video. ¿En serio? ¿No quieres nada? ¿Te rindes, forastera? Espera y verás. Tengo que alejarme un poco de la muralla para escanearla como es debido. Ok, hora de escanear la muralla. Ah, lo que pensaba. Hay algo de metal en su interior. Ay, la roca interfiere con el escáner. Tengo que acercarme más. Pero, ¿cómo? Podría trepar hasta la parte izquierda de la muralla, cerca de esa cascada. Hay agua cayendo de semilla. El agua fluye al interior. ¿Habrá algún hueco? Estas rocas podrían ceder si la roca lanca... Bien, escanearé de nuevo ese tanque. Una célula de energía. Si la explotara... Pero, ¿cómo? Bien, aquí no hay nada más que hacer. Iré a buscar a Kotalo. Los guardias dicen que corres en la muralla como una rata. ¿Por los diez que estás tramando? Tecote dijo que no enviaría a sus aspirantes mientras estuvieran a salvo en el baluarte. ¿Cierto? No me lo recuerdes. Pues, lo destruiremos. ¿Te golpeaste la cabeza de camino acá? Hablo en serio. Hay algo del mundo antiguo en su interior y tiene una célula de energía. Podría explotarla si pudiera penetrar la primera capa de roca y metal. Incluso si lo que dices es cierto, haría falta un cañón para eso. Exacto. Y dijiste que los rebeldes los extraían de las máquinas en el valle. Vamos. No. No dejaré que me arrastres más a esta locura. Hecaro te ordenó que me ayudaras. ¿Vas a desafiarlo como ese cretino arrogante? Esa comparación es cruel. Es cruel. Los rebeldes tal vez acamparon al noreste de aquí. ¿Y luego qué? ¿Nos enfrentamos los dos a todos ellos? Básicamente, sí. No tendrás mucho sentido con él. Pero te sobra, mamá. Antes... Con Tecote. Se notaba que había una gran enemistad entre ustedes. Porque la hay. Si sobrevivimos a todo. Más, con Tecote. Igual. Se tomó la palabra. Estamos cerca del lugar donde vimos a los rebeldes. Parece que los rebeldes tienen mucha más potencia de fuego. ¡Listo! ¡Vamos! 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 No será fácil de derribar, sobre todo con esto. Yo me encargo del gran dolor, tú de los demás. Yo te seguiré. Creo que debería comprobar si hay algo que me sirva para acabar con eso. Gracias por ver el video. 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 No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya no hay más! En cuanto a ese cañón... ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Esto ya es otra cosa. No, tengo muchas ganas de arrastrar esta cosa hasta el baluarte. A un mutilado, tengo una espalda fuerte. Después de ti. Hey, luchaste bastante bien. Pensé que consumiríamos, pero al matar a los rebeldes y su máquina, fue un placer darles a probar su misma medicina. ¿De verdad crees que esta cosa servirá? Pronto lo averiguaremos. Un cocinero podría hacer algo con esto. ¡Aquí está! Pero no necesitas un cañón. Necesitas un milagro. A la orden. La nieve amortigua los sonidos. Ok. Voy a reventar unas rocas para exponer la célula de energía. No funcionará. No funcionará. Por favor. Por favor. Basta de hacer el ridículo. Y dejen en paz a la pobre montaña. Es tu última oportunidad, Tecote. Aún puedes obedecer a Hecaro. Es tu última oportunidad. No sabes lo que haces. Vete de aquí, salvaje. Ahora. Y llévate al tuyido contigo. ¡No! ¡No! ¿Pero qué hicieron? Ya no podrás esconderte tras la muralla, Tecote. Tendrás que unirte a Hecaro. Jamás. Jamás la... Reconstruiremos. De inmediato. No estás a salvo. Si el baluarte no pudo protegerte de un simple cañón. Menos un ejército de máquinas. La única opción segura es formar con tu jefe una alianza contra Regala. Dijiste que no enviarías aspirantes mientras el clan estuviera a salvo. En el baluarte. En el baluarte. Ya puedes enviarlos. ¿O acaso tu palabra no vale nada? Envíenlos. No te escuché. Envíenlo a los aspirantes. Estoy deseando ver los colores del clan del cielo en la arena. Bien hecho, Mariscal. ¿Qué ocurrirá con este lugar? Tendrán que vivir sin su muralla. Pero es mejor que vivir alejados de la tribu, dentro de los locos planes de Tecote. Si quieres saber cómo se encuentran, habla con Yarra, la capellana del clan. Si alguien necesita ayuda, lo sabrá. Sí. Quizá lo haga. Entonces me voy. Debo informar a Hecaro. Nos vemos en el Kulrut. Bien. Ahí también necesitaremos un milagro. A lo mejor debería subir a ver si todo el mundo está bien. Y encontrar a esa capellana yerra. También sería buena idea reabastecerme antes de regresar. Gracias por ver el video.